Hola que tal, espero que te encuentres de lo mejor, yo soy Gil, el encargado de GuitarTutos, y en esta ocasión vamos a continuar con la revisión de los rasgueos que se utilizan en la música popular. Para esta lección utilizaré los mismos acordes que en el primer video, el G mayor con el anular adherido en el tercer traste de la segunda cuerda, el C con la novena adherida, el E menor séptima y este D sustraído con bajo en F sostenido. Si tienes problemas para colocar los acordes te recomiendo que revises el primer video, ahí explico a detalle cuáles son los acordes. El primer video que vamos a revisar es este. Se trata de una serie de movimientos bastante básica, en total son cinco movimientos. Es un bajo, el cual dependerá del acorde, ya que para G es la sexta cuerda, para el Do es la quinta, para el Mi es la sexta, y de nuevo la sexta para el Re. Después del bajo, vamos a hacer un movimiento hacia abajo, el cual tiene que ir acentuado, y después van a hacer tres movimientos, uno arriba, uno abajo y otro arriba. Así que muy lentamente debe de sonar así. Las cuerdas que abarques para el movimiento hacia abajo, depende del sonido que tú quieras lograr, debido a que yo en lo personal, prefiero el sonido de las últimas tres cuerdas, sin embargo, si tú quieres rasguear todas las cuerdas, no hay ningún problema. Y ese básico movimiento de cinco tiempos, lo voy a repetir las veces que yo quiera por acorde. Por lo general, se repite dos veces por acorde. Y así te vas. Lo interesante de este patrón de rasgueo, es que hay que tocarlo con cierta velocidad, para que tenga las características propias de este género mezclado entre pop y country. ahora vamos a revisar el siguiente patrón, bien, en esta ocasión es fundamental que utilicemos la mano y específicamente los dedos, debido a que lo que estamos haciendo es puntear un acorde, y para esto también vamos a utilizar los bajos, recuerda que es la sexta cuerda en sol, la quinta en do, la sexta en mi, y también la sexta en re. Y vamos a realizar seis básicos movimientos. Básicamente este patrón necesita dos movimientos, este y este. Muy bien, para el movimiento vamos a colocar el pulgar en el bajo del acorde, y estos tres dedos, índice, medio y anular, en tres cuerdas, de preferencia en las tres cuerdas más agudas, para que tenga contraste el sonido, y vamos a tocar todo al mismo tiempo, para que se escuche un sonido uniforme. El movimiento que yo estoy haciendo es como si estuviera pellizcando las cuerdas, y el siguiente movimiento es hacer un pequeño chasquido. Este chasquido es un poco especial, debido a que no vamos a mutear por completo las cuerdas haciendo una palmada, sino que vamos a acomodar nuestra mano, de tal forma, que el pulgar le pegue a la sexta cuerda, y estos tres dedos apaguen también las tres cuerdas que toque. Básicamente estoy acomodando la mano de nuevo, para tocar el siguiente punteo. También te puedes apoyar colocando también esta porción de tu mano, para hacer un apagón completo. Eso ya dependerá de tus gustos. Yo en lo personal, cuando toco una canción que tiene estas características, por lo general siempre estoy variando la forma en la que hago el apagón. Y con esos básicos movimientos, ya podemos analizar todo el patrón. Lo primero que vamos a hacer, es un punteo y un chasquido. Los siguientes dos movimientos, son dos punteos seguidos. Así que todo junto quedaría, después hago un chasquido y también un punteo. Y una vez que termine los seis movimientos, continúo con el siguiente acorde. Y voy continuando con este patrón de seis tiempos por cada acorde. Muchísimas gracias por ver el video, si te sirvió apóyame comentando, dando like, suscribiéndote y compartiendo el video. Si quieren que suba un patrón de radio en particular, o que suba algún tutorial para alguna canción, no olviden dejármelo ahí abajo en la caja de comentarios. Recuerda, Guitartutos, hasta la próxima.